Y bueno chicos, es tiempo de ver las cosas más estúpidas que el episodio 8 nos dejó Y a esto serán 8 puntos Creo que me quedo corto porque vaya que tener que ver esta cosa de nuevo Aunque sea saltándome tiempo Uff, podría estar aquí todo el día resaltando los insentidos Pero bueno, centrémonos en 9 cosas y sin más preámbulos comencemos Ok, esto es bastante simple En el final de la película vemos una especie de epílogo con un niño pequeño Que puede atraer la escoba hacia él usando la fuerza La pregunta del millón de dólares es como chingados puede hacer eso Ya sé que todos me dirán, bueno es un Jedi, que querías Pero aquí está lo extraño Rey Palpatine que era una especie de clon del propio emperador galáctico Y siempre fue muy sensible a la fuerza De hecho es una Mary Sue No pudo usar realmente sus poderes hasta bien entrada su edad adulta Anakin y Luke estaban más o menos en lo mismo De hecho Luke nunca demostró una habilidad especial Anakin sí tenía buenos reflejos Pero nadie parecía poder usar telequinesis Y ahora resulta que este niño random es un prodigio que hace eso Nadie lo ha notado A nadie se le hace raro Es una incoherencia o fanservice mal colocado Estoy seguro que es lo segundo Y bueno, le doy el octavo puesto de la lista Ok, esta es una bastante estúpida que ocurre apenas iniciando la película Y es que vemos que al principio de todo Los rebeldes están en problemas Y la primera orden los ha encontrado Y está a punto de liberar un ataque desde el espacio en su contra ¿Y qué es lo que sucede? ¿Los rebeldes huyen? ¿Despliegan todo su arsenal para enfrentarse a la primera orden? Nah Eso sería demasiado lógico Y este es Star Wars Y sobre todo Star Wars de Disney Así que lo que sucede Es que Poe, él solito en una pequeña navecita Que no tiene nada de especial Sale a enfrentarse a toda la puñetera primera orden Bueno, está bien, no a toda Pero sí a un gigantesco ejército Y él solo es perfectamente capaz de causarle Severas averías Bastantes golpes A un gigantesco crucero de batalla Con un insignificante caza Y cuando la primera orden ve que está haciendo el ridículo Dicen ¿No deberíamos liberar nuestros cazas? Hay que enviar nuestros cazas Y no sé por qué no lo han hecho ya Es que en serio Es estúpido No sé quién es más estúpido Si Poe por lanzarse como suicida Si los otros pendejos por no poder defenderse O el guionista que piensa que esto es divertido O interesante de alguna manera Y le doy el séptimo puesto De la lista Ok, vamos a entrar en materia En un momento Mientras Rey Palpatine está entrenando con Luke Vemos que empieza a tener algún tipo de conexión con Kylo Ren Una que después nos enteraríamos estaba siendo manipulada Por el propio Snoke Para que Rey se enamorara del genocida Que ha acabado con planetas enteros Y estúpidamente fuera a hablar con él Para volverlo bueno Y... Lo más estúpido aquí es que de hecho El plan de Snoke funciona hasta cierto punto Porque Rey hace eso Pero... A ver... Punto por punto Desde cuando existe ese poder Hasta donde yo recuerdo Al menos en las películas y series Si, los Jedi y todo Tenían cierta intuición Cuando alguno de ellos estaba en peligro Cosas por el estilo Pero... Una directa comunicación telepática Que no solamente es comunicación Sino que pueden verse Manifestarse ante ellos Ese poder existió Se lo sacaron de la raja Y últimamente Y aunque me digas Que en un cómic existe La verdad es que se siente Bastante forzado Porque si podían hacer eso Desde hace tiempo Cuando menos Desde la otra película Habrían podido solucionar Varios problemas Y otra cosa ¿Por qué Rey Bal Va a hablar con Kylo Ren? Ok, lo quiere volver bueno Pero si de todas formas Ya puede hablar físicamente con Kylo Pueden verse de frente y demás ¿Por qué simplemente no trató De volver lo bueno ahí En ese momento? ¿Cuál era la necesidad De meterse En la nave de los malos Esperando que eso No fuera una trampa? ¿Eres estúpida? ¿Lo ves? No tiene sentido Y le doy Y bueno En una parte de la película Llegamos A la sección más progre De todas Donde se meten En un casino El cual no pasa De hacer justicia social En cada escena Y que resulta Que de la nada Fin Un mecánico random Que resulta ser Tan chingón Que pudo Darle pelea A Kylo Ren Sin esforzarse Es fácilmente Capturado Por unos guardias Random Que lo electrocutan Con un taser Ay, eso termina Hablando tan mal Del pobre Kylo Ren Pero bueno El caso del asunto Es que a Fin Y a la China Los toman prisioneros ¿Y cómo es que escapan? Bastante fácil Con el truco más común De esta saga Y sobre todo En esta trilogía Así de simple Y de sencillo El nuevo Arturito O Bebocho O como sea que se llame Sayantita Es quien los rescata Cosa que ellos No podían prever Así que si La conveniencia Del guión No hubiera estado De su parte Ahí se hubieran quedado Y una vez Que salen De sus celdas Lo siguiente Que pasa Es que escapan Por una muy conveniente Tubería Que había En los pasillos De una cárcel Y que era Lo suficientemente Grande Para que ellos Pudieran pasar Que convenientemente También Estaba tan mal Asegurada Que ellos Pudieron remover La tapa Sin problemas Y que más Convenientemente Daba hacia Una salida Bastante conveniente Y segura Para ellos Vaya ¿Por qué no hay De estas En todas Las cárceles Me pregunto Ah sí Porque sería Una idiotez Así de simple Y de sencillo Es escape Del casino Para empezar Que llegaran Y que los capturaran Pero sobre todo El escape No tiene Ni pies Ni cabeza Y le doy El quinto Puesto De la lista Y ahora Hablemos De nuestra Queridísima Mary Sue Un personaje Que bueno De hecho Todo lo que la rodea No tiene Ni el más mínimo Y puñetero Sentido Pero De todas Las cosas Que puedo decir De la señorita Voy a elegir Una en específico Bueno Aparte De las visiones Otra más ¿Cómo llegó Rey A salvar A los rebeldes? En una parte Vemos que Ella fracasa Por completo En su plan De volver Bueno A un genocida Usando el poder De No sé De que está bonita Y queda Atrapada A la deriva En la que solía Ser la nave De Snow Mientras Kylo Ren Va a terminar El trabajo Y acabar Como con los 20 rebeldes Que quedan Y que sinceramente Ya no son una amenaza Pero bueno Que se yo De la trama El caso del asunto Es que de pronto Y a mitad De la batalla La señorita Mary Sue Llega a tiempo Acompañada De Chewbacca En el halcón milenario Y ¿Cómo diablo sucedió eso? Chewbacca la encontró La pasó a buscar ¿Cómo supo Chewbacca Donde estaba? Realmente Todo ese proceso De estar encerrada Ahí Y después Llegar con el halcón milenario ¿Qué acaso Encontró El tablero De comunicaciones Y le mandó Un whatsapp A Chewbacca Para que la fuera A recoger? ¿Qué en serio Kylo Ren Y sus fuerzas No se dieron cuenta En ningún momento Que Rey Se les había escapado Y que estaba Dirigiéndose A la batalla ¿En serio Nunca dejan A nadie Cuidando el perímetro? Pero ok Vamos a tratar De ponerle algo De lógica A este mundo ¿Cómo pudo encontrar Esa nave? ¿Cómo supo A qué planeta Tenía que llegar? ¿Y por qué Específicamente Lo hizo En el momento Más necesario Para que la trama Siguiera adelante? Ah, sí Siempre que observen Uno de esos detalles Un hechicero Lo hizo Ah, sí Por eso Porque esta historia No tiene sentido Y bueno Esta escena Se queda con Un muy honroso Cuarto puesto En la lista Y esta es Bastante simple Aquí sabemos Fácilmente Que Kylo Ren Es una versión China De Darth Vader Y por otra parte Tenemos Snow Que es una versión China Del emperador Palpatine Un tarado Que no sabía Que su nave Podía ir Más rápido Que la velocidad De la luz Ni que podía Rastrear A los rebeldes Y cuyo mejor plan Para acabar Con una única Chavita Que siendo honestos No es realmente Un impedimento Para sus planes Es hacer Que su mejor Guerrero Tenga sentimientos Por ella No es que eso Sea contraproducente Es una broma ¿Verdad? Porque es lo más Estúpido Que he leído Y en el último momento Cuando pudo Haberla matado Él mismo De un solo golpe No decir Alargar la trama Ponerse a hablar Porque Ah no es que Un villano Hablando demasiado Suela significar Su fin Pero Al final De todo Ven que Snow Muere De la forma Más ridícula Posible Ay Ni siquiera Te la voy a decir Voy a dejarte La veas Nadie me puede Traicionar Yo veo Su mente Y todas Y cada una De sus intenciones Tengo que decir Otra cosa Tercer puesto De la lista Ok Vamos a regresar A algo Que ya tratamos Hacernos Pues En la parte Final De la película De hecho Vimos Que la primera Orden Se estaba Saliendo Con la suya Y los rebeldes Los pocos Que queraban Tuvieron Que huir Y atrincherarse En un planeta De hielo Porque claro Hacer una película De Star Wars En un planeta De hielo Es como un pequeño Pecado El caso Del asunto Es que la primera Orden Los encuentra Y deciden Bajar Algunas naves Y atacarlos Directamente Con casas Y Kylo Ren Se queda Ahí Parado Perdiendo El tiempo Esperando No se que cosa Cuando Luke Skywalker Llega Y Lo engaña Para que Todos Puedan Escapar Ay a ver Primer punto Si ya sabían Donde estaban Los rebeldes Porque Simplemente No los Bombardearon Porque Simplemente No llevaron Sus naves Sus acorazados Y sus bombarderos Bombarderos Que sabemos Que tienen Porque los vimos Al principio De la película Y simplemente Dejaron caer Bombas Para acabar Con los rebeldes En serio Alguien Contéstemelo Porque Yo no le encuentro Sentido En vez de esto Van a un combate Directo Y claro Siguiendo la larga Larga lista De clichés De Star Wars Los malos Tienen una especie De arma Poco práctica Que puede destruir La base rebelde Pero le toma Algún tiempo Cargarse En serio Eso aparece En toda película De Star Wars Y ya no es divertido Y desde luego Resulta que Al final Como ya dije Rey Palpatine Llega para salvar El día Finn y los demás Intentan defenderse En unos casas Que se están Literalmente Cayendo a pedazos Y yo me pregunto ¿En serio Estos villanos Quieren ganar O quieren demostrar Cómo ser más estúpidos Con cada película Que pasa? Porque El que hayan dejado Que estos tipos Rebeldes Sobrevivieran No tuvo sentido Y le doy El segundo puesto De la lista Todos Escuchen bien Estas chatarras No me agradan Todos Están contra Nuestras Todos Absolutamente Todo Sobre Luke Es estúpido Aquí Todos Los detalles Desde el primero Hasta el último Todo Es un sinsentido Primer punto ¿Por qué Deja de ser Importante Para la trama O qué es lo que Pretendían lograr Con Luke? Digo En la película Pasada Encontrar A Luke Skywalker Era La gran misión Porque querían Que él salvara La galaxia Como lo hizo Hace cuántos 50 años No tengo idea De cuántos Pero Encontrar A Luke Era la misión De los rebeldes Y la misión De los nazis Espaciales Era evitarlo Y acabarlo Y de pronto Aquí Vemos que Luke No hace mucho Solo está Entrenando A Rey Los malos Se olvidan De él Los rebeldes Se olvidan De él También Así que ¿Para qué Chingados Lo estaban buscando Para empezar Para que Entrenara A la chica Que los rebeldes No sabían Que existía Y que no tenían Idea De que Los podía Salvar Y otra Cosa Todo el desarrollo De Luke Ay carajo En serio Luke se volvió Un cobarde Tiene una actitud Como la de su tío Al inicio Del episodio 4 Yo recuerdo Un discurso Donde Luke Se hacía El loco Para no salir De su granjita Diciendo Ya no puedo Hacer nada Esto está Pensando aquí A miles de kilómetros Y Obi-Wan Le decía Esas son Las palabras De tu tío O algo así Iba el diálogo Y aquí Después de tantos años Parece ser Que Luke No aprendió Nada Y se queda Ahí diciendo Ay Esa no me compete ¿Qué quieres que haga? Que tome un sable láser Y vaya yo Solo a enfrentarme Al maligno Imperio Galáctico Pues es que En honor a la verdad Señor Skywalker Si Eso es lo que Todo el mundo Está esperando que haga Porque ya lo hizo Una vez Si no salió Tan mal Y Ay carajos Esa escena De Luke Tratando De matar A Kylo A ver Se supone Que Luke Es el hijo De Darth Vader Y él Tuvo fe En que aún Existiera Algo de Anakin Skywalker Algo de esa bondad Humana Estuviera enterrada Debajo de lo que era Darth Vader Él tuvo fe En eso Y de pronto Resulta que Porque su sobrino Al cual conoce De toda la vida Está teniendo Solamente unas Mínimas inclinaciones Hacia el lado Oscuro Intenta matarlo A traición Mientras duerme Eso no tiene ningún sentido Mierda Y si Recuerdo que la película Menciona que Ay no No lo quería matar Todo era de bromis Pero No crees que si de pronto Alguien despierta Por conveniencia del guión Y se da cuenta De que su tío Persona en la cual Ha confiado Toda su vida Está ahí Está ahí parado Con el arma Desenfundada Esa frase Esa cara de contexto Se puede oír Bastante mal Pero bueno Ustedes me entienden Está ahí Amenazándote Con su sable Bueno Cualquiera Se volvería malo Y le cogería Rencor Porque por cierto Luke ha vuelto A ver a su hermana En serio Fue a decirle A su hermana Oye Como que Intenté matar A tu hijo En un arranque De idiotismo Y ahora Se volvió malo Como era nuestro papá No estás enojada ¿Verdad? En serio Técnicamente Una conversación Como esa Tuvo que haber existido Y otra cosa ¿Por qué carajos Quería quemar Los libros De los jedis? Digo Si La orden jedi Ya no existe Pero Ultimadamente La gente Sensible a la fuerza Siempre va a existir ¿En serio Creen que esas cosas No son valiosas? Y es que El colmo Llega Cuando incluso El fantasma Del maestro Yoda Sale a decir Ah si Que malos libros De los jedis Que es lo peor Que puede pasar ¿En serio? Ay en serio En esos momentos Entiendo por qué Los fans odian Esto porque Kathleen Kennedy Y todo su equipo Quieren borrar Star Wars Para escribirlo Bajo su gusto Pero bueno Eso es otro tema La verdad es que Nada Absolutamente Nada De lo que Se relaciona Luke Skywalker Lo que hace En esta película La continuidad Con películas Pasadas La continuidad Con esta misma saga Tiene un ápice De sentido Y le doy El primer puesto De la lista Y bueno chicos Eso es todo Por ahora Díganme Ustedes Que opinan De mi Pequeña Selección De Sinsentidos De esta Película Déjenme Todas sus Opiniones En la caja De comentarios Si el video Les gustó Denle Que compartan Yo soy Sean Mustaine Nos vemos A la próxima Bye